Si algún día, en cualquier parte, Oyes tú, decir su nombre, Vete hacia allí, y sin dudar, Pregunta, si es que es ella, y dónde está. Ha volado, como un sueño, Y en la noche, yo la siento, Oigo su voz, o quiere volver, Un día, nos perdimos, no sé por qué, Y ahora comprendo, por qué dentro de mí, Todo, me sonreía, Porque aquello, porque aquello, sin duda, El grande amor, Y si alguno, de vosotros, Escucháis, decir su nombre, Venir a mí, o corriendo hasta mí, Se llama María, se llama María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María. María, 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 María.